Bienvenidos a cocinemosjuntos.com. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un churrasco con arroz, tostones, un pico de gallo, una comida que no tienes que ir a un rancho o a un lugar campestre a disfrutarla cuando la puedes preparar en tu hogar. Aquí tenemos lomo de res tierno, carito pero suavecito. El churrasco se puede hacer con cualquier trozo de carne, pero si usan algo suavecito como esto, va a quedar fabuloso. El lomo de res tierno tiene esta parte que está aquí, creo que le hice en la cabeza y esa se la tenemos que quitar. Esta parte que está aquí, todo esto a color plateado, se lo vamos a quitar también. Ahora vamos a hacer nuestros cortes de filé mignon. Esa es receta para otro video. Lo que vamos a hacer hoy es churrasco. Miren la colita que está aquí, ¿qué vamos a hacer? Cortamos y esto no se bota. Miren qué tipo de carne suavecita. Esto lo vamos a usar para hamburguesa otro día. Y aquí vamos a cortar. Vamos a hacer otro corte aquí. Aquí ya tienen un filé mignon. Aquí tienen medallones también, miren. ¡Wow! Vale la pena. Usualmente la gente usa este tipo de carne para cuando quieren festejar en diciembre. Para hacer nuestro churrasco, vamos a abrir este trozo grande. Miren, comienzan a cortar de en medio. Poco a poco, casi a media pulgada de acá. Con este mismo cuchillo vamos a comenzar a cortar poco a poco y vamos cortando y vamos jalando. Miren, para que quede como una tirita. Comenzamos ahora del otro lado y vamos dándole. Miren cómo voy extendiendo aquí. Una tirita de lomo de res tierno. Estamos ahí, caballeros. Miren eso, ve. Ya lo abrimos. Perfecto. Miren eso, ve. Dos churrascos. Vamos a marinar la carne solamente con sal, aceite y pimienta. Eso es todo. Comenzamos agregándole encima. A los dos lados. Y miren, la carne como es de carita, es muy delicada, no se tiene que enjuagar. Si miran un poco de sangre, no se preocupen. Ahora le vamos a agregar un poco de sal. Aquí, en un recipiente pequeñito, puse sal con pimienta. Miren, pueden combinar aquí muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a agarrar un poco de sal y pimienta mezclada. Y vamos a comenzar a dejar caer. Ahora le pueden poner otras especias. Ahora con mis otros dedos, comienzo a agregarle sal y pimienta. Aquí, ¿vieron esta parte? Como que se me quería desprender. No importa. Perfecto. Dejemos reposar nuestra carne por unos 20 minutos. A mí me encanta comer un churrasco con tostones recién hecho. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acompañar nuestro churrasco con tostones. Y vamos a agregar unas cuantas cucharaditas de aceite en una olla. Y vamos a esperar que nuestro aceite esté muy caliente. Ese aceite se puede rehusar. No lo boten porque solamente vamos a usar, vamos a cocinar plátanos. ¿Cómo le dicen a tu país a este plátano? Bueno, en algunos países le dicen plátano macho. Aquí en Nicaragua le decimos plátanos verdes. Y cuando están maduros, son plátanos maduros. Miren, vamos a comenzar a quitar las puntas. Y vamos a quitarle la cáscara. Vamos a hacer una cortadura aquí en medio. Y podemos hacer otra aquí, algo profunda. Y encontrar una área para ir desprendiendo la cáscara. Ya le quitamos la cáscara a nuestro plátano. Y vamos a hacer medallones para hacer nuestros tostones. Comenzamos a cortar de por lo menos una pulgada y media cada tostón. A propósito, en algunos países no le dicen tostones, le dicen patacones. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a poner los plátanos dentro de ahí. Tuve que cambiar de olla porque la anterior era muy chiquita. Aquí hay más espacio. Y aquí vamos a cocinar los tostones. Vamos a cocinarlo por 5 minutos, la primera vez. Vamos a sacar los plátanos porque se cocinaron por 5 minutos. Y lo vamos a dejar enfriar un poco. Todavía no están cocinados. Vamos a apagar la llama de la estufa. Y dejarlo que se enfríe un poquito. Ya les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Nuestro churrasco lo podemos hacer encima de una parrilla, al carbón. El horno ya está precalentado. Voy a sacar la parrilla y vamos a poner la carne encima de la parrilla que ya está caliente. Vamos a poner aquí los dos trocitos de churrasco. Y vamos a poner de regreso esa parrilla. Y queremos que quede doradita. Miren, la vamos a poner en la parte de arriba. Y las llamas que están ahí van a comenzar a dorar, a sellar esa carne. Hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a quemar. Ya han pasado dos minutos que pusimos la carne y tenemos que sacar porque miren cómo va quedando. Como el trozo no es tan grueso, vamos a voltear aquí. Miren cómo se desprendió, pero no hay problema. Ahí van a ver al final la presentación. Vamos a poner de regreso para que se dore o se selle. Mientras nuestra carne se cocina, miren lo que vamos a hacer. Agarramos un tostón y yo me pongo un guante y lo comienzo a aplastar. Y ahí tenemos un tostón. No tienen que andar comprando instrumentos para aplastar los plátanos. Simplemente así van a quedar fabulosos. Nuestra carne ha agarrado un color como si estuvo encima del carbón. Pero miren, yo le voy a dar una opción aquí. Le vamos a dar un poquito de sabor y color a esta carne. Agregándole un poquito de salsa a la barbacoa. No importa la marca. Van a agarrar una brochita y van a ver el color y el sabor que le da. Es opcional, ok. Por esa razón yo solamente le puse sal y pimienta. Va a ir dentro del horno por solamente un minuto. Porque si lo dejan por más tiempo se le quema. Ponemos de regreso, pero no lo pongan en la parte de arriba. Simplemente en la parte donde las llamas no pueden quemar. Calentamos el aceite una vez más y vamos a terminar de cocinar los tostones. Para que queden crujientes y deliciosos. Miren, una olla más amplia, más ancha, más grande es mejor. Tenemos que sacar la carne si no se nos puede quemar. Miren eso, ve. Wow, miren los colores bellos. Por eso les dije que la salsita le da un sabor y un color muy bueno. Este churrasco lo vamos a poner encima de un plato. Vamos a ver cómo van los tostones. Ya los tostones están cocinados, crujientes y deliciosos. Y los vamos a sacar y ponerlo encima de un plato. Bueno, es hora de emplatar nuestra comida. Y aquí tenemos arroz que mi esposa cocinó. Y miren, algo para que se mire la comida elegante, campestre. Fui a mi patio a cortar hojas de chahuites o hojas de plantas de banana. Y se va a poner encima de un plato. Ya la lavé, ya la limpié y se mira la comida más elegante. Aquí tenemos el arroz. Vamos a poner los tostones aquí. Vamos a poner unos 5 o 7 para que se miren bonitos. Y falta algo más todavía, pero no se preocupen. Miren el trocito de carne. Y vamos a poner aquí nuestro chimol. Para que la comida no sea seca, es importante que lleve pico de gallo, una ensalada o chimol. Pero esto le da un sabor delicioso. Y para que nuestro plato se mire más elegante, más hermoso. Miren, le podemos poner el otro trocito de churrasco. Damas y caballeros, esto fue la receta del día de hoy. Espero te haya gustado. Espero algún día te animes a preparar un churrasco con tostones, arroz, una ensalada, o si no un pico de gallo o chimol.